Música Ya hay un chico Carlos, capello no capello es pa' que nos mienta Y quieto ponele la positiva, que hasta vida le encontramos la salida Pon el énfasis que la perseverancia hace que la presencia brille Se va haciendo ante la guerra, que el low y el león atacan sigilos Y el león nunca se aterra, pues ahí lo que pasa Ponele con el conillo, que en esto vamos a darle pronto, dale bondillo Andamos en la calle invicto como Jordan Fly Con la retro piso fuerte y me siento en el sky Me estrecha la mano y si no piensas money buy Pensando en dinero, brillo y no tengo ice Andamos en la calle invicto como Jordan Fly Con la retro piso fuerte y me siento en el sky Me estrecha la mano y si no piensas money buy Pensando en dinero, brillo y no tengo ice Quiero hacer dinero más que mina en el putero Ya le estoy subiendo el level, ya no estamos en el cero Soy del quiero, estamos fríos y fuertes como acero Quiero hacer dinero más que puto un esquilero Subir la cuenta al banco, tiro al blanco como franco De los pacos ya no arranco, voy certero, no me estanco por el money Te dejo la scarf y como Tony Aguantamos lo amargo, ahora dulce como honey Andamos en la calle invicto como Jordan Fly Con la retro piso fuerte y me siento en el sky Me estrecha la mano y si no piensas money buy Pensando en dinero, brillo y no tengo ice Andamos en la calle invicto como Jordan Fly Con la retro piso fuerte y me siento en el sky Me estrecha la mano y si no piensas money buy Pensando en dinero, brillo y no tengo ice Dime no me es la Cresita Diego Va a ser que va a caer los cartuchos del radio y se superpuesto Las balas de nuevo con puta hueca y con puta negra Va a golpear con cangros, a explotarle la cara en una palomita Igual que el guayo, el rey tan de insegura Quiero girar para la coma y con colinador Va a ser que el 37 este alto, va a caer con macho, es rica Y va a todo ese ronaya Va a ser que la calle está de tu lado, ya voy a que te arranque Lo llamo dos mil de una Gua que guapo es mi hermano Diego Nos rentamos puro en el caos de tu panorama Voy a ganar un poñerito Diego, aquí Vos estáis por mano de tu hermano Río, va a back money Siempre activa hermano, para hacer prima Vos te quiero a back money, besa Gua que guapo, poñe, nos quitamos pa gente el top Vos sabes hermano, gua que guapo, activa el puente Gua que guapo, activa el puente Gua que guapo Diego hermano, vos sabes Un saludo aca Argentina, huecho, acá siempre te bancamos De acuerdo al capital, barrio home justo, vos sabes compita Vale, olvídate Dieguito, aca de zona norte Y por el punto, olvídate, siempre un punto con el lío Aca de fotografía, por toda la gente Siempre que vivos vende va a tener alguien que te reaccione Compañerito Diego, hasta la última El que sabe, sabe donde pudimos llegar Y lo que pudimos dar, dale tu corte Aquí te amamos la gastronomía Alaba de Santa Amuela, calle invicto como Jordan Fly Con la retro piso fuerte y me siento en el sky Me estrecha la mano y si no piensas money, bye, bye Pensando en dinero, brillo y no tengo eyes, eyes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.